Última hora, noticia de Estados Unidos de América. Patriotas esto está que arde. Si el debate republicano fuera hoy, solo Trump, DeSantis, Scott, Halley y Daman Xbania estarían clasificados. Faltan menos de dos meses mis amigos, para el debate entre los candidatos republicanos para presidente. Actualmente hay 13 nombres buscando la nominación de su partido para las próximas elecciones, lo que les daría el derecho de enfrentarse eventualmente a Joe Biden en noviembre del 2024. Sin embargo, según los parámetros actuales, el evento sería mucho menos concurrido de lo esperado. Solo cinco figuras cumplen los requisitos establecidos por el Comité Nacional Republicano RNC. Si bien el titán Donald Trump es el candidato más fuerte en las encuestas, el resto está esperando con ansias el 23 de agosto, donde todos subirán al escenario en Milwaukee, Wisconsin con la esperanza de desestabilizar al expresidente. Sin embargo, para poder participar, deberán cumplir los requisitos fijados por la RNC, publicados el viernes, 2 de junio. Para empezar, deberán comprometerse a apoyar al eventual nominado republicano, algo que Trump ha mirado con malos ojos. Además, deberán reunir donaciones de al menos 40.000 contribuyentes nacionales, obtener constantemente más del 1% en tres encuestas nacionales o en dos nacionales y en una estatal, al mismo tiempo que deberán contar con al menos 200 donantes únicos por estado o territorio en más de 20 estados y o territorios. Por último, no podrán participar de ningún debate externo. La fecha límite para cumplir con los requisitos será el 21 de agosto, apenas 48 horas antes del debate. En cuanto a que encuestas serán válidas, se contabilizarán las posteriores al 1 de junio. Con esto en mente, patriotas, los únicos con las credenciales suficientes para subirse hoy al escenario son el propio Trump, Ron DeSantis, Tim Scott, Nicky Haley y Devak Ramaswamy. De acuerdo con sus campañas, todos ellos llegaron o pasaron el umbral de los 40.000 donantes únicos a nivel nacional, cifra que debe incluir al menos 200 donantes únicos por estado o territorio en más de 20 estados y o territorios. Es importante aclarar que solo se les pedirá que firmen el acuerdo para apoyar al eventual nominado a quienes consigan los requisitos previos. Por ejemplo, Esa Hutchinson, Trump y Chris Christie no ven con buenos ojos el mencionado acuerdo, aunque el exgobernador de Nueva Jersey ha dejado claro que firmará lo que sea necesario para ser parte del debate. Según informó recientemente los asesores del expresidente, aseguran que éste sigue en contra de la idea de participar en el debate, principalmente por dos razones, sería darle la oportunidad a sus rivales oscuros de que lo sigan calumniando, y al mismo tiempo que continúa enojado con Fox News organizador del evento por lo que considera una cobertura injusta de él. Es posible que Trump celebre un acto que compita por la atención y aleje a los espectadores de sus rivales, agregaron los asesores. Entre otras noticias mis amigos, te contamos, que Donald Trump es el único presidente vivo que no tiene un antepasado familiar esclavista. Carter, Clinton, Bush, Obama y Biden sí provienen de antecesores propietarios de esclavos, según una investigación de Reuters. Donald Trump es el único de los seis presidentes de los Estados Unidos que continúan vivos que no proviene de una familia de esclavistas. Así lo ha revelado Reuters en una investigación, señalando que los antepasados de Jimmy Carter, de Bill Clinton, de George W. Bush, de Barack Obama y de Joe Biden sí que eran propietarios de esclavos negros. La agencia de noticias indagó sobre el pasado de los líderes de la nación basándose en sus árboles genealógicos. Con ello, descubrió que las generaciones pasadas de Carter, Clinton, Bush, Obama y Biden eran esclavistas. En cambio, con Trump se determinó que no procedía de una familia de esclavistas, puesto que sus antepasados emigraron a Estados Unidos después de que se aboliese la esclavitud en 1865 tras la victoria de la Unión en la Guerra de Secesión. Llamativo es el caso de Barack Obama, quien siendo negro también procede de una familia esclavista. Reuters informó que los antecesores del 44º presidente de los Estados Unidos por parte de su madre, Ann Dunham, esclavizaron a los negros. En la investigación, no solo se destaparon los antecedentes familiares de los presidentes, también de los miembros del 17º Congreso de los Estados Unidos, que terminó el 9 de enero de 2023 tras la celebración de las últimas elecciones de mitad de mandato, jueces del Tribunal Supremo y gobernadores. Según Reuters, 100 legisladores del pasado Congreso tienen un pasado familiar vinculado a la esclavitud, 28 senadores y 72 representantes. Destacan los nombres de Mitch McConnell o Lindsey Graham por parte del Partido Republicano y los de Elizabeth Warren o Maggie Hassan por parte del Partido Demócrata. Otros funcionarios destacados de los que se reveló que contaban con antepasados esclavistas son los jueces del Tribunal Supremo Emmy, Connie Barrett y Neil Gorsuch. También 11 gobernadores entre los que se encuentran Esa Hutchinson, que terminó su mandato en Arkansas en enero de 2023, o Doug Burgum, quien es el gobernador de Decora del Norte desde 2016. Entérate también patriotas que, 5 años de cárcel y multas de 10 mil por no usar los pronombres preferidos en Michigan. El proyecto de ley demócrata, con estas penas, fue aprobado por la Cámara de Representantes Estatal y se enfrenta ahora a la evaluación del Senado. La Cámara de Representantes de Michigan aprobó este viernes el proyecto de ley que coacciona a usar los pronombres preferidos. Es decir, que cualquiera que no se dirija a otra persona con los pronombres que esta última haya elegido se expone a una multa de hasta 10 mil dólares. Los pronombres preferidos son aquellos que, comúnmente, las personas no binarias o trans, han elegido para referirse a sí mismos. Por ejemplo, algunos usuarios de redes sociales advierten en sus perfiles que prefieren ser referidos como el Higen. Se trata de la HB 4474 de la legislación de Michigan. La Cámara de Representantes cuenta con una mayoría demócrata que ayudó en hacer pasar esta ley. Allí están pintados los demócratas, solo para eso sirven. Y lamentablemente patriotas, la misma situación podría repetirse en el Senado Estatal, que desde las midterms también tiene mayoría demócrata. También se espera que la gobernadora demócrata de Michigan, Gretchen Whitmer, apruebe el texto cuando pase por su despacho. En más detalle, la HB 4474 plantea sanciones económicas de hasta 10.000, además de penas de prisión que van hasta los 5 años. Todo por la supuesta amenaza verbal que los legisladores consideran en el hecho de referirse a alguien con un pronombre otro que el preferido por el presunto agredido. El proyecto de ley pretende modificar la Ley de Intimidación Étnica de 1988, que estipula una pena de dos años de cárcel y multas de 5.000 para los delitos de odio, pero que no contemplaba estos nuevos supuestos. El proyecto de ley fue presentado a finales de abril por los representantes demócratas Noah Arbit, Christian Grant y Ranjé Puri. Esta legislación proporcionará mejores herramientas para responder, perseguir la justicia y la rendición de cuentas, y creará oportunidades para reducir la violencia de odio en Michigan, señaló el representante Noah Arbit durante el pleno de votación. El texto legal considera la orientación y la identidad o expresión como categorías protegidas de cualquier intimidación. Siendo intimidar una conducta deliberada de acoso repetido o continuado a otra persona que haría que una persona razonable se sintiera aterrorizada, asustada o amenazada. Leyes parecidas a esta ya fueron aprobadas en California y se aplicó en algunos casos sonados, como el de la empresa de restauración Shake Shack, que pagó una indemnización de 20.000 a un ex empleado a quien sus compañeros llamaban por el pronombre de su género real y no por el preferido del demandante. Y ahora dime tú qué opinas. Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.